¿Qué es el ex gobernador de Campeche? ¿Con quién surge el problema limítrofe con Quintana Roo? Sí, ¿cómo no? Es el que crea o promueve la creación del municipio de Calakmul, que propice el lío limítrofe en el gobierno de Mario Villanueva en el caso de Quintana Roo. Y según nos ha platicado en programas anteriores Enrique Pastor Cruz, el asentamiento que hizo y el problema limítrofe surge con tres gobernadores con características muy similares. No solamente Jorge Salomón, sino Víctor Cervera Pacheco y Mario Villanueva. Y que lo que peleaban son las pistas clandestinas que ahí existen para el narcotráfico. Entonces no se trataba de un problema de darle a las comunidades atención, de integrarlos, de crear un municipio para que hubiese una autoadministración que les permitiera generar recursos, desarrollarse. No, las intenciones eran totalmente diferentes. Y bueno, cada uno de estos exgobernadores tenía su pasado. En el pasado de Jorge Salomón, pues está la viudez. Él queda viudo porque su esposa se somete a tratamientos que en ese tiempo no eran tan exitosos como lo son ahora para poder embarazarse. Y la señora muere en un intento de estos. En tanto, don Jorge Salomón era delegado del gobierno federal en Chiapas y embaraza a una muchacha. Entonces, bueno, se suponía que no podría llegar a ser gobernador porque existía en la sociedad campechana un rechazo muy fuerte hacia él por esta doble cara. Sin embargo, su cercanía con Colosio, el hecho de haber estudiado juntos en un mismo internado en Monterrey, bueno, pues lo llevó a ganarle la carrera, ¿a quién crees? A Jorge Luis Lavalle Azar. Ah, fíjate. Que entonces ya se había hecho cercano a Luis Donaldo Colosio y contaba con la preparación y con el camino andado para poder llegar a esta posición. Sin embargo, bueno, pues el que esté cerca del rey se hace príncipe, ¿no? Claro. Y eso fue lo que sucedió con Jorge Salomón. Me supongo que tú tienes más historias al respecto. Bueno, las historias de su gestión desastrosa, una historia de soberbia, de latrocinios, de impunidad, como historias que desgraciadamente se repiten, pero hoy tenemos aquí la oportunidad de estar frente a una de sus casas. Que un gobierno, pues cómo lo podía definir, no sé, un gobierno donde, pues de latrocinios. Autoritario. No, y de latrocinios. Autoritario, en fin, pero que no impulsó el campo, no impulsó la pesca. Ya vemos todo esto que hemos estado viendo en estos últimos programas, ha sido consecuencia de esa dejadez, de ese abandono, de esa insolencia en el ejercicio del poder y ese desprecio a la sociedad. Desprecio al pueblo, gobiernos sin valores, sin valores. Gobernantes muy ricos con un pueblo en la miseria, ¿verdad? Claro, pues eran tenderos, comerciantes en pequeño y de repente se convierten en potentados, en hombres poderosos, en lo económico, pero muy pobres, miserables en lo moral. ¡Gracias!